Hola Libra, bendiciones para todos esos Libras, vamos a ver qué es lo que trae la tirada del tarot Vamos a ver qué está pasando con el signo de Libra Libra, cierra tus ojitos, nos vamos con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nuestro reino, hágase su voluntad, así la tierra como en el cielo El Padre Nuestro de cada día dándonos hoy No nos dejes caer en la tentación, más Libra nos dé todo mal Amén, eso es en el santo nombre De Francisco Siete Rayos, en el santo nombre de Francisca Siete Sayas En el santo nombre de las mismísimas siete potencias africanas En el santo nombre de Olofi Santo nombre de todo lo que me protege, en el santo nombre de Olofi Nosotros vamos a pedir la bendición para Libra Y vamos a ver qué es lo que está pasando en el signo de Libra Cómo podemos ayudar al signo de Libra Y qué consejos le quieren dar en la tirada en general Libra, vamos a ver Déjame parar aquí en tus cartas Para ver Se me fue En cinco minutos Vamos a ver Libra La primera carta que tenemos encima de ti ¿Quién es esa persona que está sentada con tanto poder que se cree el centro del universo? ¿Quién es esta persona egoísta? Esta persona que está como diciendo Yo manejo todos los hilos, yo hago lo que yo quiera hacer Tú no me tienes que decir cómo yo tengo que hacer las cosas ¿Quién es? Persona que se fue O tú decides irte de la vida de esta persona Libra Porque ya no lo aguantas o no lo aguantas más Dice Ese egoísmo y esa avaricia te tenía asqueada Me habla de persona que tiene que seguir con su vida Dice que dejes atrás el pasado Dice que dejes atrás Nada de esto te ha beneficiado ¿Para qué lo quieres en tu vida nuevamente? Dice Esta persona no mira para atrás cuando se va Esta persona se va sin mirar para atrás Y esta persona dice No quiero regresar nunca más Y ese eres tú Libra Quien se va De esta persona tan tóxica De esta persona que te ha hecho tanto daño O de esta persona que te hizo Muchísimo Muchísimo Daño Porque se creía Que el dinero Iba a comprar el amor Y eso no lo hace Hay una persona loca Que no se cansa de vigilarte Hay un espíritu acá Libra Un espíritu Que te va a dar un giro de suerte Dice que esto puede ser un comienzo De una nueva oportunidad De amor De trabajo ¿Ok? Pero también tienes que tener mucho cuidado En la decisión que vas a tomar Porque todo lo puedes perder Aquí me habla de un espíritu Que le gustaban mucho las rosas rojas Y amarillas ¿Quién es? Este espíritu que le gusta tanto las rosas rojas Y amarillas Quiere que tú le hagas un ramo bien bonito El ramo más bonito que tú puedas ver Y usted se lo ponga En ese altar que usted tiene En esos siete vasos de agua Si los tiene Y si no los tiene Usted lo ponga Le ponga un vaso de agua Si no tiene los siete Y le prenda una vela blanca Dice este espíritu Que este quiere dar algo a ti Dice que para él Tú eres su niña Dice que ese espíritu Está agradecido con usted Señor o señora Dice ese espíritu Que está tan agradecido con usted Porque usted fue la única Que lo atendió Cuando enfermó Usted fue la única Que se preocupó por él Cuando se enfermó Usted fue la única Que estuvo ahí Cuando se enfermó Usted fue la única Que hizo Por esta persona Aquí hay una persona Que no te quita ni pie Ni pisada Encima de ti Tienes que cuidarte mucho Las espaldas Porque esta persona Te mira de lejos Te observa Dice No bajes la guardia jamás Esta persona Quiere tener una conversación O ha intentado Conversar contigo Pero tú no le has dado La oportunidad Dice que tienes que tener Mucho cuidado Porque en la lengua De esta persona Viene la traición Dice que no confíes Que esta persona No viene a decir nada Que sea verdad Viene a decir pura mentira Te veo empoderándote Libra Te veo creciéndote Te veo saliendo adelante Dice que La mejor decisión Que tú tomaste En tu vida Fue dejar a esa persona Fue irte De esa relación Tan tóxica De esa relación Donde no te valoraban Donde no te querían Donde tú eras Posiblemente Hasta la segunda persona Porque aquí veo un trío Persona que está Entre tres Hombre que quería Tener dos mujeres Aquí yo te veo Empoderándote Gracias a este espíritu Que está aquí abajo Este espíritu Era el que no te dejaba dormir Libra Este espíritu Vete 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 Te tienes que ir Te tienes que ir Te tienes que ir Te tienes que ir Y hasta que no terminó Esa relación No paró Porque dice que A él no le gustaba Como te trataban A él no le gustaba Como se estaba Sugiendo la cosa Porque parece que había Mucha discusión Demasiado Muchos problemas Muchos pleitos No se ponían de acuerdo Mucha avaricia Mucho egoísmo Todo para mí Todo para mí Todo para mí Todo para mí Y eso no es así De esta manera Esta carta me habla También de que Vas a agarrar el valor ¿Ok? Para resolver un problema Que tienes ahora mismo Usted está bien preocupada Libra Por algo que está sucediendo En tu vida Tanto sea por esta separación Tanto sea por trámites De papeles Tanto sea Hay una cosa Que no te deja dormir Que no te deja estar tranquila Tú estás analiza Y analiza Y analiza Y no le encuentras solución A este problema Porque quiero decirte Que este espíritu Te va a poner un hombre O alguien en tu camino Que te va a ayudar Que te va a tender la mano Para sacarte de esta situación De este apuro En el que te encuentras Esta persona Va a ser La figura De un padre O de una madre Va a ser algo protector Para ti ¿Ok? Dice Donde te va a dar El equilibrio fuerte Que tú necesitas Para salir adelante No quiere decir Que siempre se gane Libra Hay veces Que perdiendo Se gana ¿Ok? Aquí ve a una persona Empoderándose Ve a una persona Luchando Con uñas y dientes Por lo que quiere O por quien quiere Si tú vas a sacar A tu familia Adelante Libra Sea como sea Te veo Partiendo de un lugar Te veo viajando Te veo Yéndote De ese lugar Te veo saliendo De ese lugar Te veo No mirando Atrás Dice Muchas personas Te van a criticar Por la decisión Que vas a tomar Pero te veo Tomándote Las riendas De tu vida En serio No te vas a sacrificar Nunca más Por nadie Dice Ya llegó el momento De pensar En mí En mi vida Y en la de mi familia Dice Necesitas fuerza De voluntad Necesitas liderazgo Dice Que superes Todas las Las barreras Y las adversidades Que vas a tener Dice Que no te salgas De tu camino Que no cambien Las decisiones Imprevistas Que venga una persona Y te diga No, hazle esto Y tú cambies Tu decisión No lo hagas Dice Que tú eres cabeza No cola Dice Que sigas tus planes Cada vez que los cambia Fracasa Dice Que agarres Las riendas De tu vida Y que vayas Por lo que te pertenece Libra Libra Creo que tú has tenido Tantos problemas Ahora mismo Que tú te asustarías Si llega una buena noticia Pero es lo que más deseas Dice que vas a tener Un logro Y que alguien Llega a conquistarte Dice Tú estás sintiendo Cosas por alguien Tú te sientes enamorada De alguien Definitivamente Pero Te lo recuerdo El pasado Y el futuro Se vuelven a unir Dice Te felicito Por la victoria Que estás teniendo De tu trabajo Por la victoria Que estás teniendo Ese éxito Que estás logrando Ok Felicitaciones Por ese viaje Que vas a hacer O tienes pensado hacer Tanto sea de negocio O para pasear De familia Porque tienes pensado salir También veo dudas En el signo de Libra Veo dudas Veo dudas Por miedo a engaños Veo dudas También Porque hay una persona Que tú sientes Que no es sincera Que tú sientes Que esta persona Tiene algo que decirte Y no acaba de hablar No lo acaba de vomitar No acaba de soltarlo Y esto te preocupa No te deja dormir bien También te veo bien preocupada Por un hijo Que te está dando Mucho dolor de cabeza Este hijo Te está metiendo En malos pasos Y esto te tiene Bien preocupada Libra Te veo cerrando ciclos Llegó el momento En tu casa De cerrar ciclo Llegó el momento De renacer Ok Dice Relaciónate más Dice Sea alegre Libra Dice No discutas tanto Dice La luz de mi espíritu Que necesita Reflexionar Y tomar La relación En serio Quédate con el Que tú quieras Porque veo varias opciones Aquí Quédate con el Que te guste Pero con uno No con los dos Con uno Tú no puedes tener A dos hombres Viviendo en tu casa Porque se van a matar Usted tiene que tener uno Ok Te veo vuelta loca Por una persona Tú no dejas de pensar En esta persona Más sin embargo Tú estás viviendo Con otra persona Eso no puede pasar Libra No es lo mejor Para ti Porque esta persona Cada rato Te dice que te va a matar Esta persona Cada rato Te está insinuando Cosas malas Para ti Esta persona Cada rato Te está diciendo Que tú Que va a hacerte Una barbaridad Esas discusiones Se están saliendo De todo Porque esta persona Siente que tú Tienes a otra persona Esta persona Sabe que tú Le fuiste infiel Esta persona Sabe Que tú Estás enamorado De otra persona Porque sigues metida En esa balacera O en esa balacera Así No salte de ahí De ese problema Dice que Reflexiones Que termine La relación Que tengas que terminar Cierra ciclo Sigue tu camino Dice que te guíes Por la señal Ok Me habla Que es lo que más desea El signo del Libra Wow Surprise Sorpresa para ti Abundancia Felicidad Llega muchas cosas buenas Para ti Ahora mismo Libra Quiero que sepa Llega abundancia Pero son las cosas Que tú deseas Eso no necesariamente Tiene que llegar Acuérdate que tú Quieres una sorpresa Tú quieres salir De esta monotonía En la que tú te encuentres Tú quieres Tú quieres la sorpresa De que estas dos personas Van a vivir juntos El cuento feliz Eso no va a pasar Quítate eso de tu cabeza Y tú no sabes Cómo vas a salir De ese tipo Que vive contigo En tu casa Porque este tipo Te está pidiendo quizás Hasta un dinero Que se hubo en una casa Un dinero que hubo en esto Un dinero que se invirtió En aquello Porque aquí veo Una persona reclamándote algo Que quiere algo Que tú le debes O que sientes Que tú le debes Me habla de una abundancia Me habla que estás En tu mejor momento Pero tienes que tener Mucho cuidado A quien tú le brindas La confianza Dice personas Que se ganan tu confianza Para traicionarte Cuídate mucho de eso Dice las cartas Que disfrutas Lo que tienes Lo que has logrado Porque eso te lo mereces Y cierra Como siempre Una de las personas Más lindas del Zodíaco ¿Ok? Mujer buena Buena madre Familiar Preocupada Apasionada Con mucho amor Excitosa Paciente Ves la vida Con claridad ¿Ok? Te sacrificarás Por las personas Que se sacrifiquen Por ti Y por las que No las dejarás A un lado Si no te has suscrito A mi canal Libra Por favor Suscríbete Ahora Tómate el tiempecito En lo que yo barajeo Las cartas Para hacer la tirada De los casados Suscríbete Si has llegado Hasta esta parte De mi video Es porque te interesa Y te gustó Suscríbete Ahora Vamos para los casados Vamos a ver Que le traen las cartas A los casados Del signo de Libra El amor entre tres ¿Ves? Lo que te estoy diciendo Varias opciones Persona mala Persona Que puede hacerte Mucho daño ¿Ok? Una de estas dos personas En la que está En la relación Que están ustedes Libra Ahora mismo Para estas personas Que están casadas Del signo de Libra Libra Tú estás enamorada O enamorado De otra persona Perdóname que te lo diga Pero tú sientes cosas Por otra persona Y es muy posible Que la relación de ustedes Esté Que es un caos En su casa Porque tu pareja Sabe Que le fuiste Infiel O quizás Hasta tú misma Se lo dijiste O tú mismo Le dijiste Que habías sido infiel Que te habías Enamorado De otra persona Y ya las cosas Nunca más Han sido igual Que antes Nunca más Las cosas Empezaron A cambiar Y ya no son igual Que antes Dice El amor Entre tres Pareja Que llega Al matrimonio Dice Vas por un camino De la sexualidad Del deseo De la pasión Persona Que el compromiso Le tiene miedo Dice Amor Traición Físico Pasión Química Tú tienes muchas cosas De esta persona Hay mucha química Hay mucho deseo Hay mucha pasión ¿Por qué no? Puedes ir hasta camino Al matrimonio La relación Esta que estás Encontrando en tu camino ¿Pero qué vas a hacer Con el que ya tienes? Porque es este tres Esa es la pregunta Y te la dejo ahí Para que lo analices Habilidad determinada Conexión Con confianza Fuerza Y voluntad Esa eres tú Dice Una persona Que quiere sanar Una persona Que quiere Arreglar su vida Una persona Que quiere Reconciliarse Con su esposo Una persona Que quiere Arreglar su relación Pero de qué manera Si tu corazón Le pertenece A otra persona Quizás tú eres De esta libra Que ya Se quitaron La venga De sus ojos Y están mirando Que su esposo Es su mejor opción Pues felicidades Para ti Porque las cartas Lo que te está diciendo Es que te quedes Con una sola persona No puedes Tener amor De tres Terminas hoy Y te lo buscas Ahorita Pero No puedes Tener amor De tres Tienes que terminar La relación Me habla esta carta También de la voluntad Que siente la persona Por salir adelante Por sanar Por quererse a sí misma Personas que quieren Recuperar el pasado Personas que quieren Arreglar una relación Frustrada Con muchos problemas Muchas situaciones Personas que no me duerme bien Personas que están Siendo Hechizadas Y embrujadas Para romper Esa relación Relación que estaba muy bien En un momento determinado Y llegó Un muerto oscuro Para romperla Para desbaratarla Para discutir Para fajarse No se ponen de acuerdo Eso es un ring de bolseo En tu casa Este espíritu Tiene que sacarlo De tu casa Si quieres que tu relación Aquí hicieron trabajo Para que tu pareja Se canse O tú te canses De tu pareja Ustedes no pueden estar juntos Y cuando están separados Quieren estar juntos Entonces tienen que cuidarse Por eso está buscando Otra opción Cuídate de esto Porque eso es un error Grandísimo Que estás cometiendo Porque es brujería Para que esta relación Se rompa Tú que estás casada Cuídate de la brujería Quieren romper tu relación Hay alguien Hay una mujer mala Una mujer Que le gusta vestir mucho De negro Una mujer Que crees en la santa Una mujer Que trabaja con la luna llena De noche Una mujer Que es malísima Porque no te quiere En su familia Porque nunca te ha querido Porque siempre ha hecho Lo posible Porque te vayas Y no estés con su hijo Te ves lamentándote Te ves fracasado ¿Ok? Dice esta persona Que está soltera Dice que está en problema Que te sientes menos Ahora mismo Dice te falta Pero te sientes menos Porque no te han dado El cariño Que tú necesitabas ¿Ves? Dice esta falta De cariño De comprensión Dice esta persona Tiene baja autoestima Dice que necesitas ayuda Dice que te vas a recuperar Poco a poco Dice que tienes un estrés Muy grande Libra Estrés que necesitas quitar Dice que se aproximan Tiempos difíciles Dice persona Que no va a volver contigo Porque hay brujería Para que no suceda Dice persona Que se tuvo que ir De su casa Sin nada Y después que se fue Se lamentó Porque no sabe por qué Tomó esa decisión De irse Hay brujería Si tú quieres Que tu relación Se salve Libra Oye lo que te estoy diciendo Si tú quieres Que no haya una desgracia En esa casa Más vale Que usted busque ayuda Mi número de teléfono Es el más 1-956-202-2420 Porque lo necesitas Tú sabes que los disgustos Los pleitos Y las broncas Son agobiadores Ya no aguantas más Y vas a tomar la decisión En un momento determinado Porque todo se va a subir Y te vas a ir Y cuando te vayas Ese va a ser Tu mayor fracaso Porque te vas sin nada Me habla de personas Que están pendientes de ti De personas que saben Cuando tú estás bien Con tu pareja De personas que saben Cuando tú estás mal En tu trabajo De personas que saben Cuando tú tienes problemas Y cuando no De personas que siempre Están creando cizaña Chisme Brete Personas que quieren Un encuentro contigo ¿Ok? Para seguir creando veneno Dice Hay un proyecto Que tienes en mente Hazlo Dice Dice El signo De Libra Es posible Que salve Esa relación Es posible Que vuelva A conquistar A su pareja Es posible Que salga El nacimiento Nuevamente De esta relación Si usted toma Cartas en el asunto Y salva Esa relación Dice Usted se va a preocupar Mucho por su casa Por su relación Por los objetivos Que quieres en meta Dice Usted no lo quiere Perder todo Porque usted ha Trabajado mucho Por lo que tiene Me habla también De una relación De un sentimiento De personas Que tienen que Conversar De analizar De arreglar Situaciones De aclarar dudas Porque tú quieres Arreglar las cosas Más bien los dos Quieren arreglar las cosas Quiero que sepas Los dos Pero tú quieres Que esta persona Vuelva a ser La misma de antes Pero para eso Se necesita quitar Toda la brujería Que tienen encima Los dos Y hacer un tratado De reconciliación De unión De un mutuo acuerdo Para que ustedes vean Cómo su vida Va a volver a adquirir Armonía Felicidad Tranquilidad Paz Ok Aquí me habla En un futuro Personas que se sienten En una silla Con mucho poder Personas que va A viajar Tu vida va a tener Una transformación Y un cambio Tan grande Libra Que tú no tienes Idea De lo que va A pasar En tu vida Tú vas a cambiar De trabajo Vas a cambiar De pareja Vas a cambiar De Hasta Mira Tú vas a hacer Un comienzo Tan lindo Y tan nuevo En otra tierra En otra ara Yo te idealizo A ti Completamente En una transformación En una transformación En un cambio Muy grande Debido a este viaje Que tú vas a hacer Viaje que vas a hacer Con éxito Viaje que vas a lograr Tus sueños Dice Pensamientos Que tienes de mudanza Hazlo De cambio De cambio De cambio De cambio De casa Hazlo Estado de pareja Que no te está dando Nada bueno Haz el cambio Vete de esa relación No funciona Quédate con la que te da Estabilidad Paz y seguridad Dice Llegó el momento De tomar una decisión Si te vas Y te quedas Si aceptas el cambio O no Así que tú sabrás Dice Persona empoderada Sentada Persona que tiene dinero Estable Persona Que empieza A ver la vida Diferente Desde otro punto de vista Desde otras perspectivas Dice Libra Que tú tienes Todo a tus pies Ahora La transformación Viene porque viene Ahora el viaje Va con éxito O no Eso lo decides tú Por favor Suscríbete A mi canal Comparte El video Dime Que fue lo que te pareció Dime De que partir lugar Me escribes De que país Quien eres Como te llamas Que cosas haces A que te dedicas Cuáles son tus problemas Cuéntame de ti Quiero saber de ustedes Mis suscriptores Como le va la vida Y si están haciendo las obras Que le estoy Mandando a ustedes Libra Ahora mismo Ya a ustedes le mandaron La obra De este espíritu De Yang Sa Ok Este espíritu tan bueno Quiero que sepan Que también Hay obras Por ejemplo Si tú Libra Te encuentras enferma De salud Vas a agarrar un pan Un pan normal Este pan Que ya tú no te vas a comer Ese pan viejo Ese pan No importa Forever El pan tiene que estar bueno Simple y llanamente Usted va a coger ese pan Le va a echar un poquitico De manteca De cacao Y va a echarle un poquitico De cascarilla Usted se va a limpiar Desde su cabeza A su pie Y lo va a ir Y lo va a poner Al pie de una loma ¿Qué quiere decir eso? Que usted se va a limpiar En la loma Y usted lo va a dejar ahí Y usted le va a pedir A Obatala Le va a dejar Una vela prendida Y mientras usted se está haciendo El esbo Usted se va a limpiar Eso es un esbo Para todo lo que las personas Me preguntan ¿Qué significa el esbo Libra? El esbo No es más Que todo aquello Que se come Es para limpiarse ¿Ok? Usted se va a limpiar Con ese pan Usted le va a echar Un poquitico De manteca De cacao De cascarilla Y usted se va a limpiar Y le va a pedir A Obatala A Obatala A la Virgen de las Mercedes Que lo libre De toda cosa mala Como usted no tiene santo Porque muchos de ustedes No lo tienen No tienen Obatala Se van a la loma En la loma vive Obatala Y ahí ustedes Le van a pedir A Obatala Que lo libre De toda cosa mala Que lo libre Y discude Iña De ara ye De tia tia De maldiciones De achelú Que lo pide De todo lo malo Que lo limpie De todo lo malo Que le dé salud Y estabilidad Y lo Encamine Hacia el éxito Ok Que así mismo Como él está en esa loma Que así mismo Su éxito Sea de alto Su salud Este siempre arriba Bendiciones para ustedes Ahí tienen su obra